En este año 2013, la Universidad Nacional de Córdoba cumple 400 años. El origen de la Universidad Nacional de Córdoba se remonta al primer cuarto del siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron el Colegio Máximo, donde sus alumnos, en particular los religiosos de esa orden, recibían clases de filosofía y teología. Este establecimiento de elevada categoría intelectual fue la base de la futura universidad. Bajo la tutela de los jesuitas y el impulso del obispo Juan Fernando de Trejo y Sanabria, en 1613, aunque no estaba autorizado para otorgar grados, se iniciaron los estudios superiores en el Colegio Máximo de Córdoba. El breve apostólico del Papa Gregorio XV, fechado el 8 de agosto de 1621, otorgó al Colegio Máximo la facultad de conferir grados, lo que fue ratificado por el monarca Felipe IV a través de la cédula real del 2 de febrero del año 1622. A mediados de abril de ese año, el documento llegó a Córdoba y el provincial de la compañía, Pedro de Oñate, con el acuerdo de los catedráticos, declaró inaugurada la universidad. Oñate redactó el reglamento del organismo, cuyos títulos tenían validez oficial. Con el nacimiento de la Universidad Nacional de Córdoba, familiarmente llamada Casa de Trejo, comenzó la historia de la educación superior en la República Argentina. Las primeras reformas académicas. Los jesuitas estuvieron a cargo de la universidad hasta el año 1767, cuando fueron expulsados por resolución del rey Carlos III. Así, la dirección de la casa pasó a manos de los franciscanos. Durante el siglo y medio en que se extendió la administración jesuítica, la universidad tuvo un perfil exclusivamente teológico-filosófico. Vinculados a la universidad estaban los colegios mayores, entre los que cabe mencionar el de Montserrat, fundado en el año 1687 por el presbítero doctor Ignacio Duartes y Quirós. A fines del siglo XVIII, por disposición del virrey Nicolás Antonio Arredondo, se incorporaron los estudios de leyes. Esto marcó el nacimiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en el año 1791. Así, la Universidad de Córdoba, tras un siglo y medio de existencia, dejaba de ser exclusivamente teológica. Poco antes de terminar el siglo, la sociedad recibía los primeros graduados en leyes. Conflictos entre franciscanos y el clero secular, en disputa por la dirección de la universidad, trajeron aparejado el rebautismo del establecimiento por real cédula del año 1800, que pasó a denominarse Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Montserrat. Se le otorgaron los privilegios y prerrogativas de las universidades mayores existentes en España y América, y alcanzó el doble título de Real y Pontificia. Esta Real Cédula se ejecutó en 1808, con el nombramiento del deán doctor Gregorio Funes como rector y demás autoridades. Desde entonces, el clero secular desplazó a los franciscanos de la conducción universitaria. El deán Funes, de espíritu progresista y abierto a los nuevos desarrollos de la ciencia y la técnica, proyectó profundas reformas de los estudios y la introducción de nuevas materias como aritmética, álgebra y geometría, entre otras. La nacionalización y la ley Avellaneda Con la Revolución de Mayo de 1810, nuevas autoridades tomaron a su cargo la Universidad de Córdoba. El deán Gregorio Funes continuó a cargo del rectorado. En 1820, se vivía un estado de desorganización y de disolución nacional. El general Juan Bautista Bustos, gobernador de la provincia de Córdoba, colocó a la universidad y el colegio de Montserrat, donde se cursaban los estudios preparatorios, en la órbita provincial. A mediados del siglo XIX, con la sanción de la Constitución Nacional, se sentaron las bases de la organización política de la República Argentina. Para esa época, el país contaba con dos universidades provinciales, la de Córdoba y la de Buenos Aires, fundada en 1821. La primera se nacionalizó en 1856, y la segunda en 1881. De este modo, quedaron bajo la dependencia y dirección del gobierno nacional. La apertura a la ciencia Con la segunda mitad del siglo, comenzó una nueva etapa docente. En 1857, la universidad cedió una constitución provisoria y se aprobaron reformas a los planes de estudio. Entre 1860 y 1880, en consonancia con el pulso del mundo, se produjeron numerosas reformas académicas en la Universidad Nacional de Córdoba. En 1857, la universidad comprendía los estudios preparatorios y las facultades de teología y derecho. En 1864, se suprimieron los estudios teológicos. A lo largo de la década del 70, los cambios llegaron a modificar la estructura misma de la universidad, bajo la presidencia de Sarmiento. La ciencia cobró particular impulso mediante la incorporación de profesores extranjeros especializados en ciencias naturales y exactas. En 1833, abrió sus puertas la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas, posteriormente llamada Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. En la misma época, nacía en el seno de la universidad la Academia de Ciencias Exactas y el Observatorio Astronómico. En 1877, se fundaba la Facultad de Medicina. La Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas y la Academia de Ciencias Exactas constituían una sola institución. El rector Lucero, en la memoria de 1874, sostiene que la facultad y la academia pueden existir expéditamente, pero la primera debe integrar a la universidad y la segunda debe estar fuera de ella. Una y otra marcharían así sin dificultad y llenarían su destino respondiendo a los elevados propósitos de la creación. La Ley Avellaneda. En respuesta a lo sostenido al crecimiento que experimentaban las universidades entre 1870 y 1880, se promulgó la Ley Avellaneda a principios de 1885. Esta primera ley universitaria fijó las bases a las que debían ajustarse los estatutos de las universidades nacionales. Se refería fundamentalmente a la organización de su régimen administrativo y dejaba los otros aspectos liberados a su propio accionar. La Reforma Universitaria de 1918. Aunque en el umbral del siglo XX la influencia de la universidad se extendía en múltiples ámbitos, fue a partir de 1918 cuando su carácter rector adquirió una fuerza inusitada. Esta gesta, conocida como la Reforma Universitaria, es uno de los mitos de origen de la Córdoba del siglo XX y uno de los puntos de partida de su entrada a la modernidad. La utopía universitaria del XVIII se anticipó medio siglo al mayo francés y extendió su influencia a todas las universidades argentinas y latinoamericanas. La universidad contemporánea. Luego de la reforma y en el marco de la ley Avellaneda, las universidades nacionales adquirieron el carácter de autónomas y a partir de ese momento reflejaron con frecuencia los vaivenes de la vida política nacional. Sin embargo, no siempre su autonomía y principios reformistas fueron totalmente respetados. Hoy, la Universidad Nacional de Córdoba es una casa de altos estudios donde se forman 110.000 estudiantes de diversas procedencias, en 250 carreras de grado y posgrado. Está conformada por 13 facultades, 100 centros de investigación y servicios, 25 bibliotecas y 16 museos. Anualmente, en su seno, se ejecutan 1.500 proyectos de investigación y vinculación. Este video fue realizado por la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo en los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!